Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, a esta oportunidad miren lo que les traigo. Es una orquídea simbidion, o sea, les quiero hablar un poco sobre esta planta ya que justamente está floreciendo, me parece una cosa espectacular. Bueno, yo les comento que generalmente las simbidion que conseguimos en los viveros, en los locales de jardinería, son simbidion híbridos, o sea, son cruzas. Las simbidion especies, o sea, las que son puras, no se consiguen muy fácilmente, de hecho es bastante complicado de conseguirlas, quizás con un coleccionista sea más fácil, pero generalmente todo lo que vayamos a conseguir en locales de jardinería, todos son híbridos. Y para que tengan una idea, yo les comento que los híbridos son como versiones mejoradas, pero todos realmente son bastante lindas. Los híbridos son como que tienen flores más grandes, flores más vistosas, como que tienen otras gamas más de colores, unas otras combinaciones de colores que los que son puros, ¿no? Pero realmente me parece que todos son realmente bonitos. Bueno, yo también les comento que el origen de los simbidion se encuentra en Asia, donde la mayor área de distribución del género simbidion se encuentra en países asiáticos. Luego también se menciona Australia, aunque yo no me llego a imaginar a una simbidion creciendo a medio de los canguros, ¿no? O sea, así como que... Ustedes vieron cómo es. Como que a Australia lo muestran así como que todo muy árido y canguros por todos lados, bueno, simbidion no sé en qué parte crecerá, pero bueno, se dice que también crecen ahí en Australia. Bueno, pero bueno, yo les menciono también que estas orquídeas son terrestres, que crecen en suelos que sean sueltos, que sean ricos en materia orgánica, aunque también se dice que pueden llegar a crecer en estado epífito. Y bueno, y esto es bastante importante porque resulta que como yo estuve metido en medio del monte muchas veces, he visto orquídeas que son terrestres que también se dice pueden llegar a crecer como epífita. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, resulta que arriba de los árboles muchas veces se llega a dar lugares, ¿no? Como espacios, como recovecos donde se empieza a acumular la materia vegetal, por ejemplo, hojas que empiezan a caer, se descomponen, se vuelve tierra y casualmente cae una semillita de orquídea y empieza a crecer ahí. O sea, pero eso es lo que llaman que tiene ese crecimiento epífito, no es como en el caso de otras orquídeas que están agarradas con las raíces de los troncos y colgando en las alturas. Bueno, eso no ocurre en este caso, sino que más bien están como anclados ahí en un recoveco de lo que sería el tronco del árbol. Y también les menciono que quien había realizado varios videos sobre estas orquídeas y sus cuidados fue Hernán del canal Orquídeas Cuidados en Casa. De hecho, yo se los veía a Hernán y me parecían unas cosas que eran realmente increíbles porque tienen unas sin vídeo que son realmente fabulosas. Así que si no lo conocen, vayan a ver a su canal que realmente me parece una cosa bastante interesante. Bueno, casualmente yo las había conocido allá por el año 2014, que las conocí primero por fotografías, luego las empecé a ver en videos y luego lo conocí a Hernán y se las veía a Hernán. Hernán tenía unas sin vídeo que son realmente bastante lindas, muy interesantes, de hecho. Y bueno, luego un día he estado con mi mamá, la vimos en un vivero y realmente ella quedó como fascinada y realmente son orquídeas que uno se queda ahí como ¡Wow! Increíble. Encima el aroma que tiene me parece una cosa realmente increíble. Al menos esta que es de flor amarilla tiene un perfume espectacular que en algunas horas del día es como más fuerte y después es como que un poquito más suave, pero realmente el perfume es una cosa increíble, ¿no? Bueno, esta planta venía en una macetita número, creo que de número 18. Realmente es una macetita blanca que se las voy a estar colocando al lado de la maceta en la cual se encuentra, bueno, actualmente. Bueno, realmente era una maceta pequeña, ¿no? Venían tres pseudobulvos y la vara floral ahora se encuentra en una maceta número 50, ¿no? O sea, está enorme. Bueno, yo hice mi propia versión sobre los cuidados a partir de lo que enseñaba Hernán en su canal y lo que iba sacando de, bueno, en otros lados, ¿no? Como por ejemplo la exposición de horquillas que se hace aquí en Salda, que es la exposición de horquillas de orquidófilos salteños, creo que así se llama, que realmente es bastante provechosa para esos lugares. Yo justamente creo que estaba comprando unas catleyas y mientras iba comprando iba haciendo algunas preguntitas ahí. La cuestión que dije, bueno, voy a hacer mi propia versión de los cuidados. Y realmente ustedes saben que la empecé a cultivar en lo que sería tierra de hojas, que también se conoce como tierra mantillo o tierra vegetal. Y la verdad que se dan bárbaras, como pueden apreciar. Es un suelo que es realmente bastante fértil, un suelo que es bastante rico, ¿no? Un suelo que, aparte de eso, es suelto. Pero cuando se cultivan en macetas tiene que tener buen drenaje. Yo estas macetas no las tengo a posadas sobre lo que sería el suelo o el cerámico, etc. Sino que más bien yo las tengo en altura. Esta debe tener como 20 centímetros de altura. Cosa que cuando la riego el agua empieza a escurrir hacia abajo. Porque como tienen los orificios de drenaje en la parte de abajo, ¿no? De la base. Entonces hay que evitar que se esté obstruyendo. Y entonces, bueno, al estar en altura el agua empieza a escurrir por efecto de gravedad. Luego, cuando es primavera, verano, yo las suelo fertilizar al menos una vez al mes o una vez cada 45 días con harina de hueso. Eso durante estas dos estaciones. Otoño y invierno prácticamente no le hago nada. Y luego con lo que es el riego, bueno, únicamente lo riego cuando el suelo se encuentra casi seco. Tampoco es una planta que sea para regar mucho en exceso porque se les puede llegar a podrir. Entonces, esta es la misma regla que otro tipo de plantas en el cual no vamos a regar en exceso. O sea, no vamos a regar si no lo necesita porque se puede llegar a podrir. Pero tampoco la vamos a dejar sin riego mucho tiempo porque puede tener algún efecto negativo. Bueno, esta planta es para mantener en sitios que sean iluminados, ya sea con sol de la mañana o con luz filtrada. Pero siempre tiene que tener muy buena iluminación. No la vayan a tener en la sombra total porque eso afecta en lo que sería la floración. A veces cuando se mantienen estas plantas, cuando se encuentran en periodo de crecimiento, luego tienden a no florecer. Pero si también se encuentra en un sitio donde hay altas temperaturas, es una planta que se puede llegar a quemar. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por eso, yo prefiero tenerla con sol de la mañana y luego luz filtrada el resto del día. Bueno, hubo una época en la cual yo esta planta la cultivaba justamente, bueno, en su maceta. La tenía debajo de un árbol donde recibía sol de la mañana y luego luz filtrada que se daba bastante bien. Pero los que verán el video ese de cuando me cayó el granizo, terrible granizo, habrán visto cómo quedó la simbium. O sea, quedó completamente estropeada. Y dije, exterior, nunca más. Así que la puse en el lugar donde tengo la mayoría de las suculentas, en ese sitio que es donde tiene el techo traslúcido. Bueno, yo la tengo ahí cultivada y bueno, ahí se la pasa todo el año. Y luego, cuando es otoño e invierno, hay que tener cuidado porque es una planta que se puede llegar a quemar con las heladas. De hecho, a mí me pasó, creo que el primer año o el segundo año y quedó chamoscada. Creo que fue el primer año. Se me quemó las hojas. Pensé que se iba a morir, pero realmente no. Realmente como que rebrotó, empezó a sacar hojas nuevas y se puso bastante linda después. Pero para evitar que se les queme, yo les diría, no la expongan con heladas fuertes porque se les puede llegar a quemar. Y luego, como siempre les menciono, siempre es bueno aplicarle un insecticida y un fungicida a modo preventivo. Bueno, es casualmente lo que yo les utilizo. Yo les pongo un insecticida y un fungicida químico a modo preventivo para prevenir el ataque de plagas. Generalmente, este tipo de plantas tiende a sufrir el ataque de arañuela roja cuando hace, por ejemplo, cuando hay mucha sequedad ambiental, cuando el ambiente es muy seco. Y luego con la cochinilla, generalmente cochinilla algodonosa. Entonces, para prevenir eso, un insecticida y un fungicida también para prevenir el ataque de hongos. A veces cuando le ataca a hongos, se empiezan a poner manchas oscuras en las hojas. Entonces, para prevenir todo eso, hagan un trabajo de, bueno, un tratamiento de prevención que es lo ideal, ya sea químico o, bueno, un orgánico. Que la verdad, cualquiera de los dos puede funcionar bastante bien. Pero bueno, a mí lo que es químico me funciona, pero espectacular. Luego también les comento que, bueno, estas orquídeas requieren pasar por un periodo de frío para poder florecer. Bueno, se dice que tiene que tener alrededor entre los 10 a 15 grados y mantenerse más o menos como en ese estándar de temperatura para poder inducirse la floración. Bueno, de hecho, la floración me parece una cosa bastante interesante, como les mencionaba. Las flores suelen durar mucho tiempo. De hecho, estas que estamos viendo aquí llevan alrededor casi dos meses abiertas, pero no se tiene que mojar la flor para que les dure mucho tiempo. Si la flor se moja, la verdad que se les va a marchitar en muy poco tiempo. O sea, si ustedes la tienen ahí por florecer o son nuevos teniéndola, no vayan a mojar la flor porque así les va a durar mucho tiempo y la verdad que se ven espectaculares. Es una planta que se reproduce por división de plantas, o sea, es una planta con pseudovulvos. Se recomienda que cuando la vayan a dividir debe tener desde dos pseudovulvos en adelante. Bueno, yo nunca las separé. Yo más bien dije, les voy a colocar una maceta más grande. Yo posté desde la maceta número 18 a la 30, de la 30 a la 40, de la 40 a la 50, así como que pa, 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 pa. Y bueno, esta planta debe tener alrededor de 3, 4 años conmigo más o menos. Yo más o menos siempre cuando ya me iba llenando la macetita, yo la iba cambiando de maceta a una más grande, ¿no? Bien avaricioso, mira. Bueno, resulta que son orquídeas que son muy fáciles de cuidar. De hecho, se las llegan a cultivar para flor cortada. De hecho, en alguna oportunidad logré verlas en florería. No aquí, pero sí en Buenos Aires. Me acuerdo que las había visto en una florería, son como que ¡guau! Igual, fortuna cuando están en una florería todas cortadas. Pero si ustedes las cultivan en su casa, no saben la satisfacción que tiene. Y como les mencionaba, el perfume, una cosa increíble. Más este de color amarillo, tiene un perfume muy lindo. Bueno, también les comento que el género sin vidión fue descrito por el botánico sueco Peter Olof Schwarz en 1799. Aunque también en otros artículos se menciona que también fue el descubridor, entre comillas, ¿no? Supuestamente él la descubrió. Pero bueno, ¿por qué entre comillas? Porque seguramente algún otro nativo de la región ya la conocía, ¿no? O sea, como que no la descubrió. Es como que dicen, descubre América. Pero en realidad, como que ya vivía gente aquí, ¿no? Se usa mucho eso. Pero bueno, en fin. Él fue como que el primer que la describe. Entonces, nos quedamos con eso, que creo que es como lo más importante y lo más relevante, ¿no? Bueno, también les comento que el nombre deriva del griego kumbos. Que significa agujero o cavidad, haciendo referencia a la forma de la base del labio. Bueno, si no la conocían, se las presento. Y si no la conocían, pues aquí está. Bueno, yo tengo otros de otros colores. De hecho, lo que son sin vidión, vienen de otros colores más también, ¿no? Por ejemplo, yo he visto unas verdes. Unas que son colores bronces, rosadas, combinadas. Infinidad de colores que la cosa me parece una cosa increíble. Yo tengo la rosada, tengo una bordeaux, tengo otra amarilla más que todavía no tienen flores. Por eso no se las estoy mostrando. Simplemente están con pinpollos. Pero bueno, en alguna oportunidad se las voy a mostrar que me parecen unas cosas que son increíbles. Bueno, si no la conocían, pues aquí está. Y si la conocían, aquí también está. Nuestro nombre es sin vidión, que son híbridos. No conozco el nombre exacto de esta sin vidión de color amarillo. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Loco y Llamante por las plantas barra El Rincón de Toshio. También te vemos en una página en la misma red social que se llama El Rincón de Toshio. Si te gustó, dale like, compártelo. Puedes suscribirte. Ahí tengo Instagram por si quieres seguirme. Es hormig como hormiga. Pero simplemente hormig-olivel con B larga. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.